Buenos días, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Buenos días, pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional logró la detención de cinco sujetos dedicados a cometer delitos graves. Cuatro de estos en el departamento de Managua y uno en el departamento de Masaya. Primer caso, Managua, preso. Ronnie Alexander Soazo Bando, Vimar Antonio Castro Morales, Edi Santiago Ulloa Cuaresma y Daniel Humberto Ramírez Pulido. Delitos cometidos, secuestro, tortura, lesiones gravísimas, portación ilegal de armas de juego en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. El 13 de junio del 2018, en el barrio Las Américas 1, los sujetos Ronnie Alexander Soazo Bando, Vimar Antonio Castro Morales, Edi Santiago Ulloa Cuaresma y Daniel Humberto Ramírez Pulido, junto a otros delincuentes a bordo de motocicletas con armas de fuego, secuestraron y torturaron al compañero Lionel Alberto Morales Enrique, presidente de UNEN en la UPOLI, en el tranque ubicado en el sector del complejo Conchita Palacio. Posteriormente, lo trasladaron al tope sur de Bello Horizonte, hiriéndolo gravemente con impacto de bala, dejándolo abandonado en el cauce. Observemos en la presentación, fotografía del tranque, donde estaban los elementos armados, antes mencionado, sector complejo Conchita Palacio, donde sufrió tortura el compañero Lionel Alberto Morales, y posteriormente fue trasladado al tope sur, donde le realizaron varios disparos, lesionándolo de gravedad. Observemos en la fotografía, fotografía de la víctima, Lionel Morales Enrique. Dentro de los resultados de las investigaciones, tenemos la denuncia del hecho criminal, inspección e investigación de la escena del crimen. A los delincuentes presos se les ocupó dos escopetas calibre 12, dos revólveres calibre 38, 30 cartuchos calibre 40, 18 cartuchos calibre 9 milímetros, un magazín de fusil ACA con seis cartuchos, 100 bridas de 24 pulgadas, que son las utilizadas para amarrar a la víctima, y luego torturarla. Dos radiocomunicación con su base, dos cascos de motocicleta. También tenemos peritaje balístico y químico de criminalística, con resultado positivo, armas de fuego, actas para el disparo, presencia de producto nitrado en armas de fuego y dorsales de los delincuentes presos, 30 declaraciones de testigo y reconocimiento que identifican a los delincuentes presos como autores de los hechos criminales y reconocimiento de objetos, cascos para motocicletas, utilizados por los delincuentes que torturaron al compañero de la UNED. Observemos en la presentación, fotografía del arma ocupada, utilizada por los autores de estos hechos, la escopeta, los radiocomunicación y los cascos. Fotografía de los delincuentes presos, Ronnie Alexander Soazo Bando, alias El Terrorista, Vimar Antonio Castro, alias Tiro Loco, Edi Santiago y o Santiago Eduardo, Ulloa Cuarema, alias Chocola, y Daniel Humberto Ramírez Pulido, alias Satán. Segundo caso, captura delincuente del departamento de Masaya, preso, Hugo Ramón Arista López, delitos cometidos, fabricación o tenencia ilícita de artefactos explosivos y exposición de personas al peligro en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. El 20 de octubre del 2018, el sujeto, Hugo Ramón Arista López, ilegalmente abastecía con otro delincuente la venta de productos químicos identificados como clorato de potasio, materia prima para la elaboración de artefactos explosivos, utilizado para explotarlo en diferentes lugares de la ciudad de Masaya, creando zozobra y exponiendo al peligro a sus pobladores. La Policía Nacional, en el allanamiento practicado en el bien inmueble y propiedad de Hugo Ramón Arista López, ocupa 3.750 kilogramos de clorato de potasio y una camioneta Mitsubishi placa M022965, utilizada para trasladar el material químico hacia los diferentes lugares ya señalados. Observemos fotografía en la presentación de la sustancia química clorato de potasio encontrada en el vehículo de Hugo Ramón Arista López. Dentro de los resultados de las investigaciones, tenemos la denuncia del hecho criminal, la inspección e investigación de la escena de crimen. Al delincuente preso se le ocupó 3.750 kilogramos de clorato de potasio y una camioneta marca Mitsubishi. Peritaje químico de criminalística con resultado positivo, sustancia ocupada es clorato de potasio, utilizada para la elaboración de la bomba de contacto, uno de los componentes. 15 declaraciones de testigo y reconocimiento que identifican al delincuente preso como autor de los hechos criminales. Observemos en la bodega donde habita y reside el investigado detenido los 3.750 kilogramos de clorato de potasio en sacos macén. Tenemos fotografía del delincuente preso Hugo Ramón Arista López, de 54 años de edad. Los delincuentes y las evidencias fueron remitidas a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. La Policía Nacional continúa las investigaciones, buques y capturas de otros delincuentes. Nuestra institución reitera su compromiso de defender el derecho a la paz, la tranquilidad, el trabajo y seguridad de toda la familia nicaragüense. Gracias por su atención.